Hola a todos, el día de hoy les vamos a presentar nuestro blog, en este nuestro primer video. Este primer video se trata de los top 10 descubrimientos de la humanidad. Nosotros somos Enrique Cortés, Diego Olivas, Iván Flores y su servidor Brandon Plego. Esperemos que sea de su agrado, que le den like y compartan y las chicas guapas que pongan su número de teléfono en los comentarios. Automóviles eléctricos. Es muy importante esta dimensión ya que en algunos años podría desaparecer el combustible fósil, además de que este combustible contamina mucho a la atmósfera. Energía solar fotovoltaica. A lo mejor hoy en día no estamos muy acostumbrados a usar este tipo de energía, pero pues en un futuro no va a servir demasiado, ya que con la crisis energética y los problemas del petróleo, hoy en día este tipo de energía no va a ser de gran utilidad. En la década de los 80's ocurrieron toda clase de avances. Uno de esos avances fue la cirugía robótica con láser, no invasiva. Científicos descubrieron para entonces que con láser era posible cortar el tejido de forma extremadamente precisa. Fibra óptica. Este se descubrió hace 50 años, pero su uso empezó a partir de la década de los 70's. Este material es muy utilizado por las telecomunicaciones y las redes sociales porque extiende los cables a distancias increíbles en pocos repetidores. Microprocesadores. Es un invento muy importante ya que es el cerebro de la computadora y nos permite realizar todo lo que hacemos en ella. Imagen por resonancia magnética. Es una máquina capaz de brindarnos imágenes exactas del interior de nuestro cuerpo y le permite a los doctores escanear el interior de nuestro cuerpo y poder detectar cualquier tipo de problema. Teléfonos celulares y computadoras. Con ellos puedes comunicarte con quien quieras, hacer registros gráficos, objetivos y fotográficos y localizarte mediante un sistema de GPS fácilmente, entre muchas cosas más. Prueba del ADN. La estructura del ADN fue descubierta en 1953 por Watson y Crick. En los 70's, los científicos comenzaron a secuenciar moléculas del ADN, pero no fue sino hasta el 2003 cuando los 25.000 genes humanos se lograron identificar por completo. Biocombustibles. Son combustibles elaborados a partir de elementos naturales tales como plantas y algas. Dos ejemplos muy claros son el etanol y el biodiesel. Internet. No creo que sea necesario hablar mucho sobre esto, ya que gracias al internet puedes ver este video. Bueno, esperemos que les haya gustado este video y les haya servido. Gracias por prestarnos atención y los dejamos aquí con los bloopers. Esperemos que los disfruten. El día de hoy les vamos a presentar otro video. Puta. Son palabras, son los bloopers. Imagen por resonancia magnética. Es una imagen cap... Es una imagen porque... Está madre. Eléctricos. En la décola... Imagen por resonancia magnética. Pero no fue sino hasta el 2003. Que los genes humanos... Está madre. Elaborados de... De... No, otra vez. Identificar por completo. Está madre. Está pinche... No, perdón. Regó mi video, güey. ¿Cuál es la pinche liga? Es verdad. Es que otra vez... Otra pinche liga se me rompe. Chinga. ¿O qué quedó? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!